Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Manchester United. Continuamos con la temporada con el equipo de Manchester. Y continuamos después en la debacle histórica, el ridículo que hicimos contra el Leicester. Todavía no me explico cómo nos hicieron seis goles. Yo no me lo explico. No me lo explico. No creo yo que el partido fuese como para hacernos seis goles en Leicester. Fue escandaloso y espero que sea algo que no se vaya a repetir. Vamos, que no se vaya ni a acercar. Es que no creo que ningún equipo me vuelva a marcar tres goles en un partido. Así lo digo. No creo que seamos tan malos para que nos metan seis goles, tío. Ni tres. Ni tres, como nos metió el Leicester en la primera parte. Al final los tres en la segunda. Bueno, estábamos ya con el equipo volcado. Nos meten tres goles a la contra y, bueno, puede pasar. Pero estos primeros... Estos primeros espero que no vuelva a pasar jamás. Lo de esa primera parte porque fue casi humillante, ¿no? Y no le encuentro yo explicación a ese partido que vivimos. Pero bueno, chicos. Vamos a intentar recuperarnos. Tenemos partidos en Champions. Hoy seguramente nos vamos a enfrentar por partida. Ya lo veis. Ahí lo veis. Ida y vuelta de la fase de grupos. Tenemos al City, al Tottenham, al Liverpool. Menudo dos partidos en la Premier. Y además el Norwich en la Copa. A partido único. Así que creo que vienen partidos muy interesantes en el día de hoy. Y partidos que tenemos que empezar a ganar desde ya. Seis puntos sumamos en la Champions de seis. Y nos enfrentamos a Jaume Moïse. A ver, Jaume Moïse es el flojo del grupo. Sí. Jaume Moïse es el equipo flojo del grupo. Debería hacer cambios, hombre. Alguna rotación no vendría mal. Teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar después al Liverpool. Vamos a darle descanso a Pogba. Descanso para Pogba. Mira, Lingar me ha pedido jugar. Vamos a hacer una cosa. McTominay ahí fuera. Y retrasamos a Bruno. Vamos a hacer esto. Pogba lo voy a dejar en el banquillo. Porque creo que en el banquillo... Para el tema de simulación rápida, ¿no? Que te tiene en cuenta valoraciones y cosas así. Oye, ¿otra vez la capturadora se ha rayado? Sí, la capturadora se ha vuelto a rayar. Cuando digo se ha vuelto a rayar, lo digo. Porque, claro, no es la primera vez que me ocurre. He ido a grabar antes y me ha pasado lo mismo. Hola, capturadora. Dejase de morir, por favor. Dejase de morir. ¿Qué te pasa? No me digas que está muriendo la capturadora. No me apetece tener que comprar una, ¿eh? Lo vemos bien, lo vemos bien. No hay señal. ¿Cómo que no hay señal? No me apetece tener que comprar una, ¿eh? 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 Y ya está. Parece que vuelve, pero... No me fío yo mucho de esto, ¿eh? No me fío yo mucho de esto, bueno. Juega a Lingard. Juega a Lingard, no voy a hacer más cambios, que si no, la simulación rápida sabéis que hace cosas raras. Voy a estar mirando de vez en cuando la pantalla, ¿vale? Cuando miro en esta dirección estoy mirando la pantalla del ordenador a ver si todo va bien. Parece que sí. Bueno, chicos, ya os voy. Soy Manchester United, tercera jornada de la fase de grupos. Y por favor, sin tonterías. Madre mía, por favor, sin tonterías. Ocho tiros, siete oportunidades. Y John Boyce que tira tres. Y marca dos. Siempre igual, tío. La simulación rápida de esta, tío. Increíble. Doblete de Fastnatch. De Fastnatch. Bueno, marca dos Rashford. Y un doblete de Cristiano. Mister Champions. Que nos ha dado victoria en un partido que no debería haber acabado dos o tres ni de coña. En simulación visual esto acaba... Pues cero tres a lo mejor. Cero dos o cero tres, pero no dos a tres. No, dos a tres ni de coña. Por lo menos hemos sumado los tres puntos, aunque hayamos encajado dos goles que... Bueno, es... En fin. Y chicos, pues nada. De aquí directos a la Premier League. Volvemos a la Premier. Nueve de nueve en la fase de grupos de la Champions, cosa que me gusta bastante. Y ahora, vamos a entrar al calendario, a quitar ese día de entrenamiento y que me metan uno de descanso. Meted uno de descanso aquí, por favor. Meted uno de descanso aquí para que mis jugadores estén en buenas condiciones para enfrentarse al Liverpool. Porque vienen aquí muchísimos partidos seguidos, tío. Es una locura. Vale. Vale. Ahí rueda de prensa. Vamos a la rueda de prensa, venga. Ahí veis la clasificación como está ahora mismo. El City suma 20, Tottenham suma 20, Liverpool 17, nosotros también 17. Por detrás de Liverpool, porque claro, hemos encajado seis goles en el partido contra el Leicester. La diferencia de goles se nos ha ido a la mierda. No ha sido el mejor inicio de temporada, ya, ya. Me hace falta que me lo jures. El resultado reñido el último partido, pues ha sido reñido porque ha sido simulación rápida. No por otro motivo. Si es un auténtico duelo de Titanes, ¿quién acabará en cabeza? Bueno, tranquilo, no sé quién va a acabar en cabeza. De momento, el primero es el City. No va a acabar nadie en cabeza de estos dos equipos. A no ser que pierdan City y Tottenham y remontemos una diferencia de goles increíble. Vale, pues chicos, viene el partido, Pogba queda descansado. Y en principio han descansado todos por ese día de descanso que he metido yo ahí. Vale, están todos bien por ese día de descanso que yo he metido ahí. Si no, habrían llegado bastante peor. Vale, pues Manchester United-Liverpool, chicos, en Old Trafford, en simulación visual, por supuesto, este partido. Contra uno de los grandes equipos de la Premier League, campeón hace dos temporadas, campeón de la Champions, hace también tres temporadas. Bueno, un gran equipo. Fue que buen balón y Pogba que la tira afuera. ¡Ojo, Sancho, cómo encuentra a Rashford! ¿Qué hace Rashford? ¿Qué hace Rashford? Y después el tiro de la Premier League lo saca en defensa increíble. Bueno, vamos, empate al descanso. ¿Por qué Rashford ha decidido que en un mano a mano con Alisson era mejor no tirar? No sé si ha intentado recatear a Alisson, no sé qué mierda ha hecho Rashford, que ha tenido tiempo de sobra para tirar y marcar. Era un mano a mano, tío. No lo sé, bueno, cuatro tiros, tres oportunidades. Estamos llegando bastante más que el Liverpool. Y nada, chicos, pues vamos a ver si marcamos, a ver si marcamos en la segunda. ¡Qué balón de Pogba para Sancho! ¡Sancho con Rashford! ¡Rashford, por favor! ¿Quieres meter una, hijo? ¡Ojo a la presión! ¡Ojo a la presión! ¡Ese balón para Bruno! ¡Salva, Alisson! ¡Uy, qué buena la jugada Martial! ¡Alisson! ¡Ojo a Sancho! ¡Va por el centro! ¡Van de vez, Cristiano! ¡Joder, Alisson, tío! ¡Alisson, de verdad! ¡Qué partido! ¡El remate de cabeza ahora de Mawai también lo saca Alisson! Me niego a que me marquen en el tiempo de descuento. Voy a entrar a defender esta jugada, por si acaso. ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Qué es eso, tío? ¡Por favor, increíble! Bueno, 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 bueno. Venga, hasta luego, tío. Hasta luego, venga. ¿Qué es esto, tío? Ha despejado solo, ¿eh? Ya habéis visto que yo no estaba controlando a Baran. Iba a despejar. Pero ya habéis visto el despeje de Baran. Increíble. Increíble. No sé cuántos tiros hemos tirado. No sé cuántos ha salvado Alisson. Y nos va a meter un gol de chilena. ¿Dónde va de Gea? ¿Dónde va de Gea? Si el tiro es una mierda. Si va sin fuerzas, va sin nada. El tiro es una mierda. No me va a dar tiempo de... No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo de empatar. Adiós, qué falta, por favor. Qué patada de banda ahí. Creo que no me va a dar tiempo. Voy a intentarlo, pero yo creo que no me va a dar tiempo ni de coña. Si es que... Si es que, ¿qué hago yo desde aquí, tío? No, no, no. Cámbiame la cámara, cámbiame la cámara. Quiero pasarla, quiero pasarla, quiero pasarla. ¿Puedo pasarla? Ahí fuera de juego, ahí fuera de juego. Estoy flipando, eh. Estoy flipando, eh. En serio, estoy flipando. Estoy flipando. Hemos perdido contra el Liverpool. Hemos perdido contra el Liverpool. Diez tiros a dos. Diez tiros a dos. Diez tiros a dos. Con este. Tío, saca el centro. Va Varane con ventaja. Mira Varane por delante. Mira el despeje que hace Varane. Mira el despeje que hace Rafael Varane, por favor. ¿Y dónde va el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro que está aquí chocándose? ¿Qué es Mawaii? ¿Qué hace Mawaii? ¿Dónde va Mawaii? ¿Dónde va? ¿Y dónde Ghea? ¿Dónde va Ghea, tío? Increíble, increíble. Es que este juego ha dicho el juego. Venga, venga, te vas a joder. Venga, te vas a joder. Y vas a perder el partido. 3,9 de goles esperados. 3,9 de expected goals en este partido. Uno en Liverpool. Eh, en serio, en serio. Impresionante. 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 Vaya, gol que me ha ido, tío. Parecía que el resultado de que va a ser un empate. Tendríamos que haber ganado nosotros. Tendríamos que haber ganado nosotros. Bueno, han sido mejores. He dicho eso para subir la moral. Pero es mentira. Es mentira. Es mentira. ¿Cómo valoras esta derrota? Pero ¿cómo voy a decir que han sido superiores? Hemos cometido errores. Bueno, hemos cometido un error en la última jugada del partido. Un error en la última jugada del partido es todo lo que hemos cometido. ¿El resultado refleja? No, no, para nada, para nada. ¿Cómo va a reflejar el resultado de lo que ha pasado? Gracias, eso es todo lo que hemos cometido. ¿Y si Alisson ha sido el mejor del partido? ¿Y de lejos? Madre mía de... Madre mía de... Drama hasta el final. Roberto Firmino roba la victoria al Liverpool. No, roba la victoria al Manchester United, no al Liverpool. Verás roba la victoria para el Liverpool. Eh, en fin. Eh, qué desastre. Qué desastre. Qué... Qué desastre. Qué asco de juego, tío. Qué asco de juego, por favor. FIFA 22. FIFA 22. Con el mismo handicap y las mismas gilipolleces que los anteriores. Madre de Dios. Vaya partidito. Vaya partidito. Y espérate que ahora el Norwich no me eche de la copa. Voy a poner a Henderson, portero de la copa. Voy a poner a Lindelof. Y voy a poner a Gringo. No voy a cambiar a nadie más, ¿vale? Tres cambios. Para afectarnos al Norwich. Si el Norwich me echa de la copa... Yo no sé si dejo el modo carrer aquí o qué pasa, tío. Porque esto... Esto ya es una vergüenza, tío. Entre lo del Leicester de lo todo. Y ahora esto del Liverpool. Por favor. Y el John Boyce que casi me empata también. El partido 2-3. Norwich, Manchester United, chicos. En la cara va a Oca. No sé si me voy a echar de la copa. Pues me voy a echar de la copa de Gringo. Esto es impresionante. 4-3. 4-3. 7 tiros, eh. 7 tiros, eh. 7 tiros. 7 tiros. 7 oportunidades. 4 tiros. El Norwich. 4 goles. ¿Qué hay que hacer para ganar partidos en simulación rápida, tío? Es que no lo entiendo. ¿Qué hay que hacer para ganar partidos en simulación rápida, tío? O en simulación visual. ¿Qué hay que hacer para ganar partidos en general? En general. ¿Qué hay que hacer para ganar partidos? Porque no lo entiendo. No lo entiendo. Al final me van a echar del United. Poca broma. Al final me van a echar del United. Me van a echar de la copa. El Norwich. 4-3. Con 4 oportunidades. Llegó a goles y 4 goles. Y nosotros 7. Y nosotros 7. Y nosotros 7. Me ha ganado el Liverpool con esa jugada. Que ha despejado Varane. Ha ido a despejar Varane de cabeza. Y le ha dado para atrás. Y le ha dado para atrás. Con 3-9 de espectáculo. Con Allison parándolo todo. El John Boyce que me hace también 2 goles en 3 oportunidades. Teniendo nosotros también 7 o 6. Me desespera este juego, tío. Me desespera este juego. Pero es que con el Madrid. Con el Madrid están yendo bien las cosas. Falta calidad en este equipo. La Premier, por ser la Premier, tiene un extra de dificultad. No lo entiendo. No, no lo entiendo. En serio. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Que como es la Premier. El FIFA le ha añadido un extra de dificultad o algo. Porque es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, nos vamos a enfrentar ahora al Tottenham. Mi simulación visual. El Tottenham equipo de Europa también. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Mira. Tiene el Tottenham varios jugadores cansados. Lo que no garantiza nada. Porque el Liverpool tenía antes el equipo en rojos. Y me ha marcado la última jugada del partido de aquella manera. De chilena, Firmino. Después del rebote de... Ahora, bueno. Chicos, Tottenham Manchester United. A ver si... A ver si a mi equipo le da por ganar un partido en condiciones. Y Rashford mete alguna. Porque lo de Rashford antes... Manda huevos. Y a ver. Y a ver. Solón. Ha ido a centrar un balón. Le ha rebotado. Y ha dicho... Ah, pues vale. Pues le pega. Y ha marcado. Ah, y Cristiano al palo. Claro. Claro. Sol marca después el rebote. Cristiano al palo. Hombre. Como para no marcar esta, ¿sabes? Como para no marcar esta. Bueno, buena combinación ahí entre el balón de Bruno, Rashford y... Cristiano. Hostia, como ha entrado ese balón de Bruno. Mira, no sé como ha entrado ese balón de Bruno. Parece que ha sido un golazo. Así que ya está. Uno, dos, venga. Qué buena combinación ahora, Bruno. Lloris. Si por ocasiones y llegadas fuese, el partido debería ir 0-3. O algo así. Un tiro ha tirado el Tottenham. No ha sido ni siquiera oportunidad. Ha sido después de un rechace en un pase. Y ahí está el gol de Tottenham. La única vez que ha tirado. Nosotros seis tiros. Tres oportunidades de gol. Cristiano, Bruno. Y las que hemos fallado. Y las que hemos fallado de fallar en el último pase. En ocasiones claras. Pero creo que estamos jugando un buen partido. Deberíamos ganar este. Joder, Rashford, tío. Y Lloris otra vez. Y Van de Beek. Y Cristiano. Y ahora sí, Cristiano. Y Lloris al carrer. Rashford deja para Bruno. Bruno con Van de Beek. Y vuelve a salvar a Lloris. Sancho para Fred. Y Lloris que vuelve a salvar. Tío, qué pesado. No sé cuántas paradas ha hecho Lloris. Sancho se la regala a Van de Beek. Y no sé si ha tocado Lloris. Se ha dado al palo. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. De verdad. Lo de este partido ha sido escandaloso. Le hemos pegado un repaso al Tottenham. 18 tiros. 12 oportunidades de gol. Yo no sé cuántas ha salvado Lloris. No sé cuántas ha salvado Lloris. Pero vamos, al nivel de Alisson antes. Se parece que este es el año de los porteros. Este es el año de los porteros. O sea, que los porteros van a venir a tocarte los huevos partidos y partidos también. Hemos ganado. Gol de Cristiano. Gol de Bruno. Los portugueses dando la cara. Y por fin ganamos. Por fin ganamos. Después de ganar por la mínima Jaume Boyce. Casi empatar. Después de perder contra el Liverpool de manera inexplicable. Y después de perder en la Copa y caer eliminados. Frente al Norwich. En otro partido. Sin demasiada explicación. Bueno. Pues. Bien. Bueno. Bien, supongo. El partido contra Jaume Boyce. Voy a seguir dejándolo del descanso. O bueno. Nos vamos a ir metiendo algún entrenamiento. Porque si no la soltura la vamos a. Vamos a perder. Vamos a perder la soltura que teníamos. Vamos a tener una sesión de entrenamiento por aquí. Una de descanso. Justo antes del partido. Y a ver cómo llegan los jugadores. A ver. Vale. Informes. Por aquí van a seguir llegando informes. Todo esto lo voy mirando yo fuera de cámaras después. Cambio de posición. Vale. Vamos a ver este cambio de posición. De medio centro defensivo a medio centro. De mesquites. Vale. Sí. Tiene muy poca defensa. Vale. Sí. De 37 a 45. Sube 8 puntos en media. Me habéis dicho muchos lo de... Oye. Mira. Mira lo de los jugadores en la calculadora de South FIFA. Que puedes ver en qué posición es mejor. Lo he hecho con casi todos los jugadores. Vale, chicos. Lo he hecho con casi todos y... Y creo que más o menos los he adaptado todos bien. De hecho no sé si queda algún cambio de posición pendiente. Ya lo miraré. De hecho podemos mirar el filial. Ahora que ha llegado el informe y tal. Que se actualiza los potenciales y todo eso. Mira. Este portero tiene muy buena pinta. Zakari Tarner. O... Zachari. Zakari. No sé. Es que no he visto ese nombre en la vida. La verdad. Pero tiene buena pinta ese portero. Buen potencial. Buena media ya. 64. Por aquí. 61 de media ya. Sacobe Costa. Este era lateral. Lo pasamos a extremo. Y me dijiste. No, puede ser mejor delantero incluso que extremo. Ya, pero mide metro 70. Mide metro 70. Claro. Hay que tener también en cuenta las características físicas del jugador. Con metro 70 y 68 kilos de peso. Creo que no es la mejor idea de ponerlo delante o centro. Porque de un toquecito lo van a tumbar. Entonces no... No creo que rente. Y por aquí tiene muy buena pinta este que lo estábamos cambiando de delantero a medio centro. De delantero a medio centro porque no tenía buen tiro pero tiene buen regate, buen pase. No tiene mala defensa, mal físico teniendo en cuenta que tiene 59 de media. Y a este le estamos haciendo el cambio de posición y tiene ya muy buen potencial de 86 mínimo. De 86 mínimo el potencial de este jugador. Así que... Buena pinta en algunos jugadores del filial. Vale, pero eso ahora mismo no me interesa demasiado. Sí que me interesa. El partido contra Young Boys. No voy a decir que la revancha porque a ver, revancha no es. Porque antes hemos ganado. Pero... Hombre, un partido para decir... Oye, señores, el Young Boys. Que lo de antes no se vuelve a repetir. Tocamos a subestimar a los rivales. ¿Cómo vamos a subestimar a los rivales? Si no ganamos. Hemos ganado el Tottenham. Bueno, hemos ganado... Hemos arrasado con el Tottenham. Aunque el resultado haya sido solo de 1-3. Pero hemos arrasado completamente con el Tottenham. Y... Y ya. Y ya, porque también hemos arrasado con el Liverpool. Pero no hemos ganado el partido. Probablemente hemos arrasado con el Young Boys. Y hemos ganado por la mínima. Y hemos arrasado con el Norwich y hemos perdido. Bueno, no creo que hayamos arrasado con el Norwich. Pero sí hemos sido mejores que el Norwich. Vale, físicamente, ¿cómo estamos? Pues está perfecto. El equipo está perfecto. Y todavía, lo que son rotaciones en la Champions, no me ha riesgo de hacer. Que todavía quedan 3 jornadas. Somos primeros. Hemos sumado los 9 puntos, pero... Todavía queda mucho. Jugamos en miércoles. Próximo partido será el domingo. Contra el City. No, pero yo creo que el equipo va a llegar bien, ¿eh? Voy a confiar en que el equipo va a llegar bien al partido contra la City. No voy a hacer ni un solo cambio, chicos. Y en simulación rápida. En Old Trafford. No lo sé. No sé qué esperar. Una victoria. Sería mucho pedir una victoria. No lo sé. Manchester United. Young Boys en Old Trafford. Mira que... Lo mejor que teníamos, ¿eh? Era lo mejor que teníamos, ¿eh? Era lo mejor que teníamos. De verdad, tío. Voy a llorar, ¿eh? Voy a dejar de jugar en este juego, ¿eh? En serio, voy a dejar de jugar en este juego. Tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? Que el juego ha querido darle emoción a la fase de grupos. ¿Habéis querido darle emoción a la fase de grupos con esto? No entiendo. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Qué asco de juego, tío. 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 Bueno, perdemos contra John Boyce. Contra John Boyce. En casa. Con mi once titular. Con mis mejores jugadores. Y perdemos contra John Boyce, tío. Y perdemos contra John Boyce, tío. Eh, vale. Cosa positiva. Bueno, es que no sé si es positiva. El Villarreal ha ganado un partido de la Atalanta. La Atalanta ha ganado un partido de la Villarreal. Por tanto, sigo primero. Hemos perdido contra John Boyce, tío. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Cinco goles hemos encajado. Cinco goles hemos encajado. Cuatro me los ha hecho el John Boyce. Cuatro de los cinco. El John Boyce en simulación rápida. En simulación visual. Contra Villarreal y Atalanta, que son los mejores. Solo hemos encajado un gol. Es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza, tío. Es que es una vergüenza. Partidos contra John Boyce. Goles a favor míos. Cuatro. Goles en contra. Cuatro. Es que es una vergüenza. Es que es lamentable, tío. Es lamentable esto. Pues me la voy a jugar contra Villarreal y Atalanta. Porque el juego ha decidido darle emoción a la fase de grupos. A una fase de grupos que no tenía emoción. Porque habíamos ganado los tres primeros partidos. Y si hubiésemos ganado a John Boyce. Pues prácticamente estaríamos clasificados. Con la victoria frente a John Boyce. Habríamos sumado doce. Atalanta seis. Y el Villarreal seis. Estábamos prácticamente clasificados. Pero el juego ha dicho no. Quieto. ¿Qué haces? Vamos a darle emoción. Y eso ha pasado. ¿Eh? Hemos dado emoción. Muy bien. Bueno, no he cambiado los dorsales de la selección inglesa, chicos. Bueno, no los he cambiado porque tampoco me he acordado. No hay más motivo. No hay más explicación. No me he acordado de cambiar los dorsales. Pero sí he cambiado la convocatoria. Que la tengo ya lista. Y la veremos ya aproximadamente. Porque ahora lo que vamos a hacer es enfrentarnos al City. Y con eso vamos a acabar el episodio de hoy. Hemos ganado al Tottenham, que estaba liderando la clasificación. Deberíamos haber ganado al Liverpool. Que estaba empatado con nosotros. Y ahora nos enfrentamos al City. Que es el que en este momento lidera. Y que además es un derby de Manchester. Estamos compitiendo bien. Quitando el partido del Leicester, estamos compitiendo bien. Después, ¿qué pasa? Después pasa que la simulación rápida hace lo que le sale de los huevos. Nos ha eliminado el Norwich de la Copa. Hemos perdido contra el Young Boys. Porque la simulación rápida hace lo que le sale de los huevos. Pero en lo que es la simulación visual, quitando el partido contra el Leicester. Que fue un desastre. Estamos compitiendo bien. Estamos compitiendo bien. Deberíamos haber ganado al Liverpool. Aunque hemos perdido. Hemos arrasado al Tottenham. Y pocos goles les hemos hecho. Y ahora tenemos que enfrentarse al City. Vamos a ver si seguimos compitiendo bien. Pero bueno, victoria contra el Villarreal. Victoria contra el Atalanta. Victoria contra el... Contra el West Ham. Recuerdo que empatamos. Con Areola también teniendo un gran día. Es el juego de los porteros. FIFA 22 es el juego de los porteros. Y el juego de tocarte los huevos en la simulación rápida. Bueno, aunque eso también ya ocurría en el 21. Bueno, en el 21 y en todos. Siempre ha ocurrido en FIFA eso. Así que no voy a hacer ni un solo cambio. Los siguientes son un par de selecciones. No hay que hacer rotaciones. No hay que hacer nada. Ni... Nada, tío. 3 de Manchester. Manchester United. Manchester City. Espero que demos la versión del partido contra el Liverpool. La versión del partido contra el Tottenham. Y consigamos hacer un buen partido y ganar al City. Ojo al centro. Eso. Y Ederson que empieza ya. Empieza ya. Qué bien. Bruno viene a Sancho solo. Y Sancho ahí está. Marcándole a su ex equipo al Manchester City. Sancho al centro. Cristiano. Vamos. Claro que sí, joder. 2 a 0. Llegamos la primera parte del descanso. 2 a 0. Sancho y Cristiano. Joder. Claro que sí. ¿Por qué jugamos tan bien contra los grandes? Si perdemos en la simulación rápida, chicos. Analizaremos eso al final de este partido. De momento 2 a 0. Estamos jugando mejor que el City. Y si no la liamos mucho deberíamos ganar. Ojo a la contra que es buena. Viene Rashford. Vamos para Cristiano. Toca a Pogba. Pogba que la cambia para Wanbisaka. Wanbisaka por dentro con Bruno. Tira a la pared. Wanbisaka salva Ederson. Anden con Pogba. Pogba en la frontal. Busca a Bruno. Busca a Bruno. Busca a lo que encuentra. Y Bruno que hace el tercero y finiquita el partido. Bueno, marca el City. Bueno, se lleva el City su gol. Ha marcado Laporte. Haciendo de delante lo centro. Pues muy bien. Muy bien. Juego de recuperación. Bruno al palo. Tío, qué pesado con los palos. Qué pesado con los palos, chiquillo. Madre mía, qué pesado con los palos, tío. Qué pesado con los palos. Pero da igual. No pasa nada porque hemos ganado el partido. Si hubiésemos perdido o empatado. Pues sí me habría tocado los huevos. Un palo en el descuento. Pero mira, no me van a tocar los huevos ya. Voy a intentar relajarme. Vamos a tranquilizarnos todos. Y vamos a disfrutar de esta victoria en el derbi de Manchester. Porque ganamos 3 a 1 al City. Bruno. Cristiano. Y Jadon Sancho, los goleadores de este partido. 6 oportunidades de gol. 8 tiros. Y el City que ha marcado en el 88. Que ha marcado en el 88. Pues muy bien, chicos. Pues de verdad. Es que no sé qué deciros. Mira, la conclusión que quería hacer era que yo, desde aquí, puedo hacer un equipo competitivo en la simulación visual. Puedo intentar hacer un equipo competitivo en la simulación visual. Pero después llega la simulación rápida. Y nos va a hacer perder puntos. Y nos va a hacer perder partidos. Entonces, la Premier va a ser muy difícil. ¿Vale? La Premier va a ser muy difícil. Ya habéis visto. Y la Carabao K. Si no le meto simulación visual a las eliminatorias. Pues ya habéis visto que me elimina el Noritz. Cuando no tiene ningún sentido. Entonces, yo voy a hacer un equipo competitivo para la simulación visual. Que es lo que yo puedo controlar. La simulación rápida no se puede controlar. Me ha mostrado esta. Es el partido contra la Young Boys. En el que hemos tenido más oportunidades. Como locales. Con mi 11 titular al completo. Y hemos perdido. Entonces, a partir de ahora, lo que voy a hacer es. Cuando tengamos simulación rápida. Pues voy a hacer el 11 que me dé la gana. Y voy a dar más escanos a los jugadores. Y vamos a hacer más rotaciones. Y vamos a dar más partidos a jugadores suplentes. Antes hacía pocos cambios. Pensando que. Haciendo pocos cambios. Iba a conseguir las victorias. Pero viendo que. Contra Young Boys. No han cambiado a nadie. Y hemos perdido igualmente. Pues vamos a empezar a hacer. Más rotaciones. Y esto es algo que vamos a aplicar. Ya no solo en esta serie. Sino en todas. Cuando haya simulación rápida. Pues oye. Voy a hacer los cambios que quiera pertinentes. Que no ganamos. Puede que con los titulares tampoco lo hubiésemos hecho. Ya hemos traído esta. Entonces nada chicos. Pues simplemente esa pequeña reflexión. Voy a hacer un equipo competitivo para la simulación visual. Lo que quiere decir. Voy a intentar hacer un equipo competitivo para la Champions. Y para rondas finales de las copas. Y eso es lo que. Eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos queda. Esta eliminación en Cargo Cup me hace. Bueno. Me hace que surjan preguntas. ¿Queréis que a partir de ahora las eliminatorias de Copa las haga todas en simulación visual? Las que sean partido único. Para evitar cosas como esta. Os leo en comentarios. Chicos. Sin más. El episodio de hoy. Es que ha sido un episodio raro. Porque. Hemos sido mejores que el Liverpool. Aunque hemos perdido. Hemos sido mejores que el Tottenham. Bueno. Hemos arrasado con el Tottenham. Hemos ganado. Y después hemos ganado también al Manchester City. Hemos hecho tres grandes partidos. Que han acabado. Bueno. Con dos victorias y la derrota. Al margen del resultado del Liverpool. Hemos sido mejores que el Liverpool. Eso es lo que cuenta. Pasan los camiones. De verdad. Y. Después en la simulación rápida. Pues. Han sido tres partidos. Contra John Boys hemos ganado de milagro. Contra el Norwich. Nos han echado de la copa. Siendo mejores. Y contra John Boys en la vuelta. Hemos perdido. Siendo mejores también. Entonces. Bueno. Pues. La cara y la cruz. La simulación visual. Muy buenos partidos. La simulación rápida. Haciendo lo que le sale. De los huevos. Chicos. Gracias por verme. Decidme. Eso de las copas. Si queréis que cuando sea copas a partido único. Todos en simulación visual. Para evitar estas cosas. Y poder ganar más competiciones. Dejadme en los comentarios. Y nos vemos. Próximamente con más. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!